La masacre haitiana de 1937 fue el evento más oscuro de la historia dominicana. Rafael Leonidas Trujillos, el presidente dictador de esa época, mandó a acabar brutalmente con la vida de miles de haitianos que estaban en el país, incluyendo niños, mujeres embarazadas y todo lo que se cruzaba en el camino. Esto para limpiar el país de supuestos inmigrantes ilegales. Esta masacre provocó una crisis humanitaria en la región y dejó cicatrices profundas en las relaciones entre la República Dominicana y Haití.